Música Este día conmemora la apertura del primer teatro que hubo en Argentina, el Teatro de la Ranchería. Música Río IV tuvo su espacio teatral a principios del siglo XX. La obra se concretó tras varios intentos fallidos y se inauguró el 9 de septiembre de 1909. Música Con una amplia programación desde sus comienzos han pasado grandes obras y artistas diversos. Desde la compañía argentina Blanca Podestá, Francisco Canaro y su orquesta típica, a Tato Bores y Astor Fiasola. Todos los artistas locales y ciudadanos riocuartenses, grandes y niños, tienen su lugar aquí para la realización de espectáculos y actividades vinculadas a la música, el canto, la danza y el teatro. Música A lo largo de los años ha sido refaccionado varias veces, siendo reinaugurado en el mes de abril de 2007. Pasó más de un siglo desde la colocación de la piedra fundamental de nuestro teatro. Un legado histórico que debemos cuidar, preservar y poner en valor para las generaciones venideras. Música 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 Música